Para derrotar a Moon, recuerda evitar que te empuje contra los tótems o contra la pared. Ya los golpes críticos no hacen insta-kill, sino el daño por empuje provocaría un insta-kill o sea muerte instantánea. Solo es manejar las distancias contra la pared para evitar el daño por empuje y listo. Una vez derrotado obtenemos el hechizo el martillo de Moon, un hechizo a distancia de agilidad. En el vídeo anterior, que también está en la parte superior y en la descripción, está el camino hacia Moon, recuerda que ya los monstruos no agreden como antes. Espero que sea de ayuda a este gameplay guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!